La lluvia ha querido unirse a nuestro camino y recibirnos a sus puertas, dejándonos ver unos maravillosos paisajes a lo largo de estos 15 km de la etapa entre Pedrouzo y el Monte Dogozo. La buena compañía ha servido de nuevo para renovar energías y hacer más amén el trayecto. Sin duda, la llegada con la ciudad a nuestros pies recompensa el esfuerzo. Hoy descansaremos ya en la ciudad, en el Oca Puerta del Camino, en el Parador Hostal de los Reyes Católicos y en el ENH Collection Santiago de Compostela. Nuestro invitado y sus acompañantes esperan contar además con la afición obradoirista y hacer piñas con ellos a la meta final, la Plaza del Obradoiro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.